Los cines de la madrileña Plaza de Callao se convirtieron ayer en una enorme peluquería por la que pasaron Iba Abuk, Andrea Duro y Juana Acosta, quienes fueron las embajadoras de la Hair Fashion Night, una iniciativa para dar a conocer las últimas tendencias en cabello. En el centro de todas las miradas ha estado la actriz de Velvet, el motivo, la supuesta ruptura de su relación con el futbolista Chicharito, algo sobre lo que la actriz ha preferido no pronunciarse. A pesar de los rumores y de las publicaciones en Instagram de la actriz en forma de indirectas, lo cierto es que ni ella ni Chicharito han confirmado ni desmentido su ruptura abiertamente. Aunque algunas informaciones apuntarán a que la pareja había dejado de seguirse en las redes sociales, parece ser que no es cierto y que tampoco han eliminado las muestras de su amor que han compartido en estos meses. De confirmarse su separación, Chicharito sumaría su tercera ruptura sentimental en solo 16 meses. En enero del año pasado fue la más importante cuando rompió su compromiso con la periodista española Lucía Villalón. Después mantuvo un breve y mediático romance con la actriz mexicana Camila Soddy y pocos meses más tarde, en julio del año pasado, comenzó su relación con Andrea Duro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!